Música Esta noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre a distancia podemos amarnos Sigues en mis sueños, amor Tú y yo Etrena pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Música El amor nos llega y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser Música No voy a olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu gente Tú y yo Eterna pasión Música 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 Música